Pre-temporada de Lanús, como siempre, la charla con el preparador físico, con Javier Valdecantos, que nos atiende muy amablemente en un lugar paradisíaco. Probamos muchas veces los horarios de tarde, casi de noche, y nos damos cuenta que La Paz es prácticamente todo el día. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, mucho gusto. Como siempre, aquí estamos. No, este es un lugar fantástico, la verdad, y está muy bueno. Y lo que tiene bueno es que al jugador le gusta, porque a veces el jugador es complicado, y bueno, acá te dicen que todo, que las habitaciones están buenas, que la comida es buena, que el lugar es bueno, y la ventaja que tenemos acá es que caminas 10 metros y empezás a trabajar. No es que te tenés que subir a un micro y llevarlos a otro lado, y te perdés media hora de ida, media hora de vuelta, a la tarde de nuevo. Acá tenés todo en la palma de la mano, y la verdad que estamos muy bien, Yo lo presento como preparador físico, que de hecho es usted, pero da la sensación de que acá hace un poco más que lo que hace cualquier preparador físico. No sé la dinámica en todos los planteles, pero generalmente es así en todos lados. Sí, creo que es así. Lo que pasa es que lo particular en nuestro grupo de trabajo es que, yo lo tuve a los tres, a Leo también, a Noce también lo tuve, y entonces tenemos una relación muy particular entre todos, entre los cinco, y es como que ellos me permiten hacer un montón de cosas que quizás en otro lugar no te permiten, y se apoyan mucho en mí, porque soy el que más experiencia tiene en esto, y es que quizás hago algo más, pero solo porque los entrenadores me lo permiten. Sí, no, absolutamente, el trabajo de preparación física es siempre de la misma manera, me parece desde la función. Lo que yo digo siempre, nosotros los profes tenemos una ventaja, que no ponemos ni sacamos, ¿entendés? Entonces el jugador te dice cosas que quizás nos le dice al entrenador, o te comenta cosas personales, de problemas en casa, o lo que sea, que no se lo comenta al entrenador, porque siempre el entrenador mantiene una distancia. Nosotros estamos, viste, yo ando por las habitaciones, hablo con ellos, paro abajo de un árbol y hablamos, o les pregunto cómo va la cosa en casa, entonces se establece otro vínculo con el jugador que es distinto al del entrenador, el entrenador tiene que mantener distancia porque, viste, después cuando tenés que sacarlo o ponerlo, crea conflicto, entonces siempre tiene que mantener una distancia, y nosotros no. Es casi una consulta psicológica, algunos planteles tienen. Sí, sí, la verdad, viste, tenés que ponerle el oído y tenés que escucharlos en todo, y, viste, sos como un intermediario entre el jugador y el entrenador, viste. Tanto a veces llevo para este lado como a veces llevo para el otro lado, o le digo a Guillermo, a Gustavo, mira, está pasando esto, o le transmito a los jugadores, mira que los entrenadores están sintiendo esto y esto, y entonces, viste, es como que a veces estás en el medio de un conflicto y tratás de achicarlo para que no explote la bomba, viste. ¿Es difícil ganar la confianza del jugador para esos momentos? No, yo la verdad, si vos tenés pasión en lo que haces, no es difícil, viste. El jugador o el deportista percibe lo que te da el entrenador, viste. Eso es muy importante. Y si vos le das todo lo que tenés adentro y el jugador ve que vos te matás por ellos, ellos abren el corazón, sin duda. Bueno, ¿pretemporada diferente esta, con algunos turnos más espaciados, o tal vez con más turnos que en otras? Está buena esta pretemporada porque, lo dije antes de venir, hacía, creo que, dos pretemporadas que no podíamos entrenar como corresponde, por el calendario, esta es una pretemporada que vamos a tener cinco semanas, dos primeras que son acá, de mucha carga de trabajo, mucha carga de trabajo, y después tenemos tres antes de empezar, de las cuales dos vamos a jugar amistosos y la previa al campeonato, que va a ser una semana normal. Y entonces, como yo ya te lo dije varias veces, al tener más tiempo, vos fijás más la cualidad. O sea, yo tengo más tiempo para mejorar la fuerza o hacer un jugador más resistente que cuando tenés... Nosotros, ante el Atlético Mineiro, jugamos un solo partido, un solo partido amistoso. Antes de Mineiro fuimos a jugar la recopa con un partido amistoso nada más. Ahora vamos a empezar el campeonato con cinco amistosos. Porque no había tiempo. Y tuvimos tres semanas antes de ese partido, me acuerdo, tuviste que achicar todo, comprimir todo. Y bueno, es difícil. Por eso siempre los entrenadores, nosotros pedimos, guarda con los calendarios, con las fechas, porque después es difícil. Sí. Yo pienso que con menos tensiones, porque también a principio de año, del año pasado, se hizo pretemporada, pero se venía el repechaje de la Libertador. Entonces, era un partido decisivo que te marcaba todo el semestre. Sí. Igual yo te digo, yo quiero para mi club, yo quiero para Lanús, lo del 2014. Yo te vuelvo así, quiero el primer semestre, que fue una locura, una locura mal, porque en tres meses y medio jugábamos como 33 partidos. Quiero volver a eso, o quiero volver a jugar la Sudamericana de nuevo, ¿entendés? Entonces, y prefiero eso a este semestre, que solo vamos a jugar el primer semestre, solo el campeonato local, ¿entendés? O sea, si vos me decís, por un lado quiero tener esto, de decir, más tiempo para lograr base de cualidad de física, pero por otro lado también quiero lo otro, de competir mucho, viste, que cada tres días Lanús juegue. Eso está bueno también. En esta pretemporada, ¿hay que meter algo más motivacional que en las otras, al tener menos competencia inmediata? No, no, motivacional no. El jugador argentino valora mucho la pretemporada. Para nosotros, los profes, no es tan complicado, me parece, por lo que veo a los demás profes hablar, el jugador entiende que es un periodo muy importante. No es la base, no es la base, porque muchos dicen, una pretemporada es la base para todo el año. Eso es mentira, eso es mentira, porque si yo hago dos semanas ahora y después no hago nada durante el campeonato, el equipo se te cae, ¿entendés? Yo soy un tipo que a mí me gusta trabajar durante el campeonato, yo te lo dije esto, a mí me gusta mantener el ritmo de trabajo. Dos o tres días por semana durante el campeonato, si tengo semana larga, yo entreno, ¿viste? O nosotros, los entrenadores en Lanús, entrenamos, porque creemos que tenemos que mantener esto que logramos acá, que vinimos a Luján a buscar, lo tengo que mantener. Y más este primer semestre, que solo voy a jugar domingo a domingo, ¿entendés? Entonces, el aspecto motivacional, el jugador lo tiene, porque viene acá a encerrarse y solo a comer, dormir, entrenar. Eso es lo que busca. ¿Cambia en algo la preparación al tener un torneo de 30 fechas? Digo, largo pero corto, porque se corta en la mitad del año, y ahí hasta se podría hacer otra pretemporada, creo que de hecho lo van a hacer. ¿Pero cambia en algo el trabajo en este 2015? No, no, lo único que cambia, como te dije antes, es la densidad de tiempo, ¿viste? El tiempo que tenés para desarrollarlo. Si tuviera 3 semanas en vez de 6, tendría que juntar todo en 10 días. Ahora lo puedo juntar en 20, ¿entendés? Lo único que... Pero en el desarrollo me parece alterar más espacio. Claro, pero el organismo lo fija más. Como te digo siempre, vos agarrás un libro y decís, para mejorar una cualidad, necesitas de 6 a 8 semanas. Yo no te voy a hacer más fuerte a vos en 15 días, o en una semana, porque a veces creen, no, vengo una semana y le doy con todo y después ya está. No, no, necesitas 6 semanas para trabajar. Un tipo normal, un ser humano normal, necesitas 6 semanas para mejorar su fuerza. ¿Entendés? Entonces, como te digo, si yo no la mantengo durante el año, el tiempo se te cae, se te cae. Vamos a pasar de jugar de 30 y pico de partidos en un primer semestre, en el año pasado, a 15, 16 en este primer semestre. ¿Qué pierde y qué gana el físico del jugador con esta cantidad de partidos? Gana en tiempo de recuperación, gana en frescura para el siguiente partido, gana en hacer una semana normal y respetar los procesos. Vos vas a respetar 24 horas de recuperación, lo recibís, haces regenerativo, atacás la fuerza, atacás la resistencia, atacás la velocidad, trabajás todos los trabajos específicos con el entrenador y supercompensás el viernes y el sábado y jugás el domingo. Eso es lo que gana. El organismo entra en un ciclo normal, se recupera, vuelve a crecer y compite de nuevo. Cuando vos jugás a tres días, está todo tergiversado. Nunca llega a recuperarse bien que vuelve a tener que competir. O sea, no hay ninguna ventaja de jugar tan seguido, la mayoría de las, salvo la motivación y de jugar varios torneos. Exactamente. La cabeza que es lo más importante. La cabeza que es lo más importante. Por eso te digo, si vos me decís qué es lo que quiero, y yo quiero que Lanús juegue todos los días. Viste que Lanús, y sobre todo a nivel internacional. ¿Sabes que a veces yo no sé cómo delinear lo que pasó en el 2014? Porque fue una experiencia notable para la institución, las competencias que se disputaron, las cosas que se jugaron, pero sin embargo quedó un gusto amargo en el no haber ganado. ¿A ustedes también les quedó esa sensación? Sí. Sí, porque tanto ustedes como nosotros teníamos la ilusión de decir, bueno, compito en cinco torneos y algunos tengo que ganar. O sea, nosotros empezamos el año diciendo eso. Algún torneo vamos a ganar, ¿viste? Y bueno, no ganamos ninguno. Bueno, pero bueno, después uno con más tranquilidad dice, fui competitivo en todos y peleé en todos. Y bueno, no es fácil ganar, no es fácil ganar, pero yo soy el primero, o nosotros los entrenadores somos los primeros, que decimos, bueno, algo mal debimos hacer como para no haber ganado uno de esos cinco torneos. ¿Sienten en alguno que no lo ganaron por Lanús y en otros que los perdieron porque los rivales fueron mejores? A mí me queda, el tema de la Copa Libertadores, me parece que competimos bien en la Copa Libertadores y que, bueno, el gol de visitante con Bolívar en Lanús nos complicó, nos complicó, porque creo que jugamos bien en La Paz, se hizo un partido bueno en La Paz, pero ya no sabía, el 1 a 1 ese en Lanús con Bolívar complicó toda la clasificación, que creo que si pasábamos a San Lorenzo lo podíamos bajar, porque en ese momento el equipo estaba bien, pero fue un golpe muy fuerte para el equipo, el partido, el gol ese de Ferreira. Después, la Recopa, me parece que el Atlético Mineiro, un equipo importante, un equipo importante, pero de los partidos que, en estos dos años y medio que nosotros llegamos en el club, de los partidos que a uno más lo marcaron, a mí el partido en el Minerao, particularmente yo cuando hizo el gol en Laucha, me volví loco, me volví loco y lo festejé como ningún gol, creo, porque, y se me pone la piel de gallina, porque la verdad eran, viste, 60.000 personas en contra y el equipo, viste, con mucha personalidad. Para mí ese fue el golpe más grande de, porque creía que era el torneo que íbamos a ganar, que sabía que era, antes de empezar te digo que no, antes de empezar te digo no, Atlético Mineiro te digo que no, la Recopa te digo que no la podemos ganar, pero... Además veníamos con pretemporada reciente. Y ahí justo, viste, ahí justo, lo que te comenté antes y decía, bueno, esto no puede ser, pero cuando fuimos allá, no, el equipo estuvo muy bien ahí. Después, en Japón, en Japón, todos ustedes piensan que, bueno, que era el partido más accesible, y creo que, con todo respeto lo digo, me parece que Lanús es superior al equipo japonés, pero bueno, qué sé yo, no sé si el cambio de horario, o bueno, o cometimos algún error, y bueno, y también lo perdimos. Copa Argentina, bueno, cae en el medio, la fecha me parece que fue un tema complicado. Fue complicado todo el arranque ese, viste, jugar la Recopa, la Copa Argentina, creo que, y creo que este semestre debemos buscar organizar la fecha de la Copa Argentina de la mejor forma, porque me parece que es un torneo muy interesante, que se puede pelear, y te da muchas cosas, te da una clasificación para Copa Libertadores, y bueno, el campeonato argentino, creo que el segundo campeonato argentino, creo que el equipo compitió bien, y creo que sumamos mucho más puntos de lo que jugamos, me parece que quizás no hayamos jugado tan bien, o tan vistoso como la gente quiere, pero la verdad, sumamos más, lamentablemente, guste o no, fue el mejor campeonato a nivel puntos, desde que nosotros estamos en el club, y bueno, eso, creo que, como te digo, nosotros, somos los primeros responsables, los entrenadores, de no haber ganado, todo lo que se compitió, pero bueno, creo que tampoco fue, fue tan malo, el, dentro del proyecto que tiene el club, creo que, cumplimos, porque al tener siempre equipo en la pelea, el club puede capitalizarse, puede seguir creciendo, y vendiendo jugadores, y bueno, ahí vamos a seguir en esa línea. ¿Qué piensa usted del pensamiento, de, por lo menos la gente normal, que no está muy metida en fútbol, sobre, si Lanús hubiese jugado menos torneos, seguramente uno hubiese ganado, lo lindo es jugar mucho, pero tal vez te desgastás, y estás pensando en un partido, de la ronda de Sudamericana, y enseguida tenés que jugar, por la décima fecha del torneo local, eso sirve como, como, a ver, digo, haciendo un balance de lo que pasó, sirve como conclusión, o no, a veces es, es contraproducente. Puede ser, como te dije, el jugar menos, te recupera más, eso estamos todos de acuerdo. Pero, Guillermo tiene una cosa, y que, siempre lo planteó muy claro, quizás por su historia, de jugar en equipo grande, y que yo, él siempre quiere ganar todo partido que juegue, y quizás nosotros, yo siempre me acuerdo, cuando vuelvo a casa, escucho la radio, y dicen, Lanús tiene que dejar afuera la Sudamericana, y dedicarse al campeonato, o tiene que dejar el campeonato, y dedicarse a la Sudamericana, eso con Guillermo es imposible, y él nos dice, profe, a veces yo le digo, mira, para este, no, no, vamos al próximo partido, con lo mejor, con lo mejor, solo me acuerdo, el año pasado, en el anteaño, creo, del partido con Boca, que jugamos en, que jugó Valdechamor, o Toro Chicos, viste, creo que empatamos dos a dos, con el gol de Junio, que, que ahí se cambió, pero porque el equipo estaba muy cansado, pero si él ve, que los jugadores están, él los va a poner siempre, siempre va a poner, porque él me dice, nosotros no vamos a ser grandes como club, compitiendo en todos los frentes, de la mejor forma posible, entonces, yo sé, que si nos toca, el semestre que viene, jugar cinco campeonatos, él va a atacar los cinco, y ella, viste, nos juntamos, y él me dijo, profe, tenemos que ganar el campeonato largo, tenemos que ganar el campeonato largo, y viste, todos los días machaca sobre eso, viste, es un tipo que lo siente, de esa forma. O sea, se evaluó, ese pensamiento, y se consolidó, porque es... Y él se enoja, yo te lo digo, él se enoja, si le planteas bien, dejemos algo de lado, para atacar uno solo, no, 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 si tocan tres torneos, hay que ir a buscar los tres torneos, es un pensamiento, es una... No, bueno, aparte, si lo decide el técnico, más no se puede cambiar, y mal no le fue aparte. Se conversa, viste, y vos decís, bueno, es pensamiento, yo creo que está bien, porque es pensamiento de equipo grande, ¿entendés? Los grandes, los equipos grandes van a pelear siempre todo, tienen que pelear siempre todo, y nosotros no lo tenemos que hacer grande, en la cabeza, la luz es grande, yo te lo vuelvo a decir, yo lo voy a defender, siempre este club, la luz es grande en todo, viste, nos falta mejorar en la cabeza, sentirnos importantes, no sentirnos chicos, tenemos que sentirnos importantes, porque es un club grande. Absolutamente, por lo menos va camino a hacerlo. Digo, el razonamiento de Guillermo no está mal, pero vos tenés que tener un plantel armado como para poder hacerlo, en número y en calidad, en número de jugadores y en calidad de jugadores. Sí, sí, por ahí, a mí me parece que la luz armó buenos equipos, me parece que en ese sentido el dirigente siempre nos apoyó, formar, trayendo, bueno, cuando trajiste a Somoza y Silva, el club te apoyó, o viste, ahora que viste, lo buscas a Pizarro, a Blanco, a Montillo, están detrás de eso, no es que el club vende por mucho dinero y se quiere guardar la plata y qué sé yo, el club quiere formar buenos equipos y aparte, formar el monstruo que está formando, o sea, vos viste lo que fue la fiesta del centenario, o bueno, el club va por los dos lados, no es que vende, se guarda el dinero y la parte deportiva la deja de lado, no, quiere subir la parte deportiva y subir como institución, que me parece, por eso, uno está tan identificado con el objetivo del club o con lo que plantea el club, por esto, porque te apoya en la parte deportiva y por otro lado, vos entrás al club todo el día y ves que cada vez hay cosas nuevas. Cuando hay tanta competencia, si hay un poco más de desgaste, si genera un poco más de roces, algo que le pasó a la Nusa en el 2014. Sí, yo creo que sí, es como con tu señora, viste, si estás todo el día con tu señora, te terminás peleando, viste, y esto es exactamente lo mismo, pero creo, porque creo que nos pasamos mucho más tiempo nosotros juntos acá que en casa, muchísimo más tiempo en un hotel o viajando que en casa. Eso por un lado, pero yo creo que lo más pesado fue no ganar, porque vos si vos te vivís concentrado o juntos y de esos cinco, seis o siete torneos ganás dos o tres, está todo bárbaro, ¿entendés? El no ganar, para mí, el no ganar es lo que más desgasta, viste, estar juntos y no ganar es lo que más desgasta, porque si vos estás juntos y ganás, está todo bien. Me acuerdo que hace un año acá, hablamos de la pretemporada y yo le decía, viene de salir campeón de la Sudamericana, acá no hay ninguna coma y como para reprochar, porque esta es la fórmula, salió campeón, igual y se terminó la historia. Sí, vos ahora, viste, ahora qué decís de campeón de la Sudamericana, River salió campeón de la Sudamericana y peleó hasta el último partido, Lanús hizo lo mismo y peleó hasta el último partido, ¿te acuerdas el partido con Neubel allá? Igual, y lógicamente, vos fijate la trascendencia de una cosa y de la otra, que Lanús hizo exactamente lo mismo que hizo River, o no, y bueno, pero bueno, lógicamente, y respeto, River es una cosa y Lanús es otra, pero lo mismo que hizo River este semestre, el último de 2014, lo hizo Lanús en el 2013. Es muy importante lo físico y esto ya lo hablamos, pero lo motivacional va de la mano, va al lado. Lo primero, lo primero, igual yo te digo, vos palmeame la espalda y decime que sos el mejor, sos el mejor, sos el mejor, pero no me des trabajo o te caes a pedazos, porque llega un momento que decís, puta, yo soy el mejor, pero no puedo, a los 10 minutos me muero, entonces todo va de la mano, pero viste, cada vez más la cabeza es lo que maneja todo. Hace un año, un poquito más, un año y un mes, sí, Lanús jugaba la final de la Sudamericana, de los 11 que jugaron ese partido, hoy quedan menos de la mitad, es algo muy bueno, porque Lanús tuvo un recorrido muy importante a nivel internacional, yo creo que la Copa Libertadores es el que lo hizo vender al Santo Lagunas, a México, pero también marca algo más, que uno permanentemente tiene que rearmar equipos. Sí, sin duda, y rearmar grupos, viste, por ese, primero porque se van, porque son vendidos, el club los vende, y que está bien, y nosotros lo tenemos claro y somos los primeros que apoyamos, y estamos de acuerdo porque el dirigente te dice, ante una buena oferta, Lanús va a vender, nosotros estamos acostumbrados y respetamos eso. Y por otro lado, porque el grupo necesita renovarse, como todo en la vida, viste, así como uno cambia los sistemas de entrenamiento y la forma de manejar las cosas, necesitas cambiar los jugadores, viste, porque cumplen un ciclo, los que no son vendidos, viste, y porque todo el tiempo, casi tres años de estar en el club, vas desgastando la relación, entonces, como todo es necesario cambiar. Le hago una pregunta que va con muy buena intención, usted ya me conoce, en algún momento ustedes, Guillermo, Gustavo, el profe, el pata, y demás, personas que integran el cuerpo, en alguna reunión dijeron, me parece que a fin de año es momento de dejar Lanús, ¿pasó en algún momento la idea o nunca? No, hubo sondeos de otros lados, hubo sondeos de otros lados para salir, pero siempre hablamos entre nosotros y este club nos dio muchísimo a nosotros y nosotros no nos podíamos ir a otro club en el medio del camino, ¿entendés? y más jugando cosas importantes y más como te digo con el apoyo de este club que hablaban de la selección paraguaya, de Boca, pero era imposible salir, era imposible salir en el medio del camino porque como te digo me parece que este club merece respeto y y aparte porque nosotros estamos muy bien acá tanto con ustedes como con la gente como con los dirigentes y y esos son los primeros y siempre yo voy a decir lo mismo nosotros llegamos y perdimos mal los primeros partidos y el club siempre nos apoyó y en momentos no tuvimos momentos tan complicados a nivel resultados pero siempre estuvieron al lado nuestro en el día a día están al lado nuestro entonces me parece que habernos ido antes no era justo no era justo y en ningún momento se planteó a pesar de como te digo que fuimos hablados de otro lado pero no no existía la posibilidad si mi pregunta era fundamentalmente en estos últimos dos meses donde ya se había jugado el año importante que era el 2014 y a veces es difícil internamente para cada uno plantearse desafíos cuando ahora viene un año con menos competencia en teoría pero eso retroalimenta la ilusión de ustedes para el 2015 no seguro seguro yo creo que nos tenemos que ir de este club si el club nos plantea bueno que su ciclo está terminado ¿entendés? pero creo que tenemos muy buena relación con los dirigentes de este club y estamos muy bien y tenemos mucha ilusión de lo que vamos a armar ahora para este campeonato para este primer semestre porque lo vamos a dividir el campeonato el año en dos semestres ¿viste? de aquí a junio es una cosa y de junio en adelante es otra después de junio viene la sudamericana la copa argentina volvemos a jugar tres competencias y el planteo va a ser otro pero de aquí a junio va a ser distinto después vamos a hablar con Guillermo seguramente antes del inicio del torneo así un mano a mano si puede el técnico de Lanús pero desde lo físico que usted siempre me hablaba trabajamos esto porque Guillermo piensa cambiar en esto ¿hay algo de eso? o más o menos se va a hacer lo mismo que el año pasado no desde lo físico como te digo mayor volumen de trabajo pero siempre encaminado a lo mismo un equipo sólido un equipo resistente un equipo corredor es lo que nosotros queremos y en cuanto a lo táctico bueno lo vas a hablar con él hoy justo hablábamos con Noce y estar tres años te lleva me decía no sé hacen lo que hacen vaquí cosas ya los jugadores hacen todo viste y es como que agachan la cabeza y responden la verdad que hay un grupo y sobre todo hoy en día los grandes que que tiran como caballos para adelante viste la verdad en pocos lugares me encontré con un grupo que que responda también a la exigencia y sin problema viste porque generalmente te dicen viste se quejan viste todo el mundo se queja pero la verdad estamos en presencia de grupos de jugadores fantásticos viste a nivel entrega te hablo ¿Qué ilusión tiene para el 2015? Las de todos los años viste las de todos los años quiero yo particularmente Guillermo te va a decir otra cosa pero yo particularmente como te digo quiero estar en la pelea viste el último campeonato siempre decían hay de los 5 primeros hay 4 equipos grandes siempre decían lo mismo estaba Boca estaba River estaba Racing estaba Independiente y nunca nos nombraban y nunca nos nombraron y eso eso a mi me enoja y viste cada vez que lo escuchaba iba al día siguiente al vestuario de los entrenadores y decía nunca nos nombra siempre dicen lo mismo hay 5 equipos grandes entre los 4 primeros y qué sé yo y nunca nombraban a Lanús y Lanús terminó tercero y peleó los últimos 6 o 7 las últimas 2 y es de los últimos 5 campeonatos es el equipo que más puntos sacó Lanús tampoco se dice eso pero bueno no pasa nada es Julio no hombre cuanto menos hablen de nosotros mejor bueno pero nosotros tenemos que hacer que hablen de nosotros por un campeonato digo hablamos siempre de los pibes en las pretemporadas cómo están respondiendo ahora hablábamos también con los entrenadores que subió Di Renzo subió Sergio González que me parece que esos dos chicos vinieron de otra forma distinta a los que subimos distinta a cuando subimos a Astina a Valdés Chamorro me parece que estos están un paso adelante de ellos desde la física sí, sí desde los físicos desde los futbolísticos desde lo intelectual desde la comprensión desde todo me parece que estamos en presencia de dos chicos que que acortan el proceso ¿entendés? me parece que lo vamos a tener mucho más rápido que los demás claro eso es acortar el periodo de adaptación a primera tal vez puede jugar más temprano sí señor viste no no nos van a salvar no nos van a salvar pero yo creo que cuando digan bueno 30 minutos adentro 40 minutos adentro en un partido en primera división creo que lo van a sentir menos que lo sintieron los compañeros vamos a tener un año un semestre inicial con pocos partidos y tal vez vaya a que tomar alguna decisión con jugadores que fueran titular o fueran suplente pero en este año tal vez alguno ni siquiera va a ser concentrado eso es especial también sí, eso va a ser complicadísimo eso va a ser complicadísimo incluso viste como participo en la reunión con los dirigentes a veces el dirigente te plantea traigamos uno más traigamos un defensor más y por eso yo te decía vamos a dividir el año en dos nosotros los entrenadores creemos que de aquí a junio no nos tenemos que cargar de jugadores no nos tenemos que cargar de jugadores viste para qué vas a hacerle invertir al club en 6 meses viste en la cual vas a jugar como dijiste 15 y 16 partidos domingo tras domingo viste entonces después sí quizás tengamos que traer alguno más pero ahora traigamos casos puntuales y jugadores distintos que te marquen una diferencia y no te cargues de jugadores ¿entendés? porque me parece que para jugar solo 15 partidos de aquí a junio no hay que traer tanto no, está bien pero son los primeros 15 de un torneo de 30 si resignás mucho no pero no es que vamos a resignar como te dije te digo siempre creo que que Melano Junior viste el Laucha el Tanque Silva bueno ya estamos ya estamos viste no queremos traer dos delanteros más porque como vos decís los tenés que dejar de afuera de la lista de los 18 quedan afuera de la lista de los 18 bueno profe un placer como siempre charlar con ustedes ya se va a ir a almorzar tendrá todavía un largo camino se vienen los amistosos y demás cosas la verdad como siempre agradecerle la deferencia que tiene con nosotros que nos recibe y nos atiende tan amablemente y ojalá que otra vez sea un año con Lanús ahí arriba el ser campeón o no a veces lo decide una jugada como fue en Mineiro y a veces un segundo pero estar peleando es lo importante seguro yo como te digo siempre quiero que Lanús esté en la pelea y como siempre agradecimiento eterno a este club por todo lo que nos dio por todo lo que nos va a dar y cuando no estemos nosotros por todo lo que va a seguir creciendo porque como digo siempre creo lo veo en el camino correcto me entusiasma mucho que esté en este camino y quédense tranquilos que vamos a ganar cosas un abrazo grande a todos gracias gracias Gracias.